Miles de atletas se dieron cita esta mañana en Ciudad Universitaria para participar en la 37ª edición del Maratón de la Ciudad de México. En punto de las 6.45 de la mañana, sonó la chicharra que daría inicio a la prueba. La vanguardia fue encabezada por corredores de elite, quienes recorrieron 42 kilómetros hasta el Zócalo Capitalino. En esta edición, Kenia dominó el podio, pues en la rama varonil, el kenyata Duncan Mayo, ganó el 37º Maratón de la ciudad. Luego de rebasar a su compatriota Matthew Kisorio en el kilómetro 32 para imponerse en la meta ubicada frente a Palacio Nacional, con tiempo extraoficial de 2 horas 12 minutos y 52 segundos, el segundo tiempo más rápido de la historia de este maratón. Por su parte, la favorita kenyata, Vivian Kiplahat, hizo efectivo el pronóstico y se coronó al romper el récord femenil sobre los 42 kilómetros y 195 metros, con un tiempo extraoficial de 2 horas 33 minutos y 28 segundos. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apuntó que el maratón es un evento deportivo histórico y un orgullo para la ciudad, que genera gran algarabía y continuará mejorando para que se mantenga entre los 25 mejores del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!